Parche 13.9 de League of Legends Buffs a campeones A Astros le aumentan el daño según la vida máxima de la pasiva Y le aumentan el bonus de velocidad de movimiento de la R Polybear le aumentan el daño del W según la vida Y aumenta la curación según la vida que le falte A Mumu le aumentan el daño base del W en los primeros niveles Pero se lo reducen en los últimos Y le aumentan el daño porcentual de estabilidad A Trander le suben el mana base y la velocidad de ataque base A Swain le aumentan el daño base de la Q Y también el porcentaje de AP de estabilidad También le suben el daño por cada rayo de la Q Y también el porcentaje de AP ¿What? ¿Qué es esto? Creo que es para ti ¡Suscríbete! Nerfeo a campeones A Jinx le reducen el crecimiento de AD de 3.4 a 3.15 Sion ahora perderá más salud por cada tick cuando reaparece con la pasiva Antes perdía de 2 a 19 según el nivel Y ahora perderá de 2.3 a 24.4 según el nivel Y ya no hay más nerfeos Ajustes a campeones A Velvet le aumentan el daño de la Q contra monstruos Yo hay veces que no sé qué hace Riot Games Por suerte le bajan el crecimiento de AD de 1.7 a 1.5 Taliyah ahora puede tirar su R Se ha infligido daño en los últimos 3 segundos A Nico le han hecho un rework en todas las habilidades En resumen ahora se puede convertir en wars, en trampas, en minions, en plantas de la jungla No solo en campeones como antes La ulti ahora tiene un área que levanta por los aires Todo el que haya levantado por los aires los tampa contra el suelo y los tunea Y a Kyler le han tocado un poco todas sus habilidades menos la W Favoreciendo mucho a su ulti que ahora tiene un área mucho más grande y solo tarda medio segundo en lanzarse Los cambios de Nico y Kyler los he resumido muchísimo Para no hacerme repetitivo tienes este vídeo en mi canal donde te explico todos estos cambios en 2 minutos Objetos Han bufado a la perdición del liche que concretamente pasa de tener 75 de AP que tenía antes a 85 que tiene ahora Y ya está, no tocan más objetos de momento Riot ha explicado que este parche es bastante pequeño porque el siguiente, el 13.10, va a ser el más grande de toda la temporada Así que suscríbete para no perdértelo porque en cuanto salga te lo voy a traer por aquí bien refachero Nos vemos en el próximo vídeo ¡Viva el siguiente vídeo!